Los aires primaverales imprimen nuevos colores al bazar de la planta alta de hipergoli que con tímidos rosados se instalan en set de individuales y posavasos para cuatro personas y así lo reflejan estas imágenes. Flores, cuadros y fantasías forman parte de la decoración de los jarros mug, en tanto las tonalidades lisas se acomodan en los posatortas y originales fuentes para masas y delicatessen. Para una pareja de recién casados la propuesta incluye estos jarros con cucharas que se presentan en set para dos personas. En otro sector del bazar se ofrecen juegos de losa para seis personas de 18 y 30 piezas, hay opciones en amarillo vibrante y también en verde manzana combinadas con blanco, pueden llevarse como buenos opcionales las servilletas, coloridos vasos y set de individuales de rafia de cuatro unidades. Seguimos recorriendo el bazar para mostrarles interesantes variantes de juegos de porcelana de 30 piezas para seis personas, platos playos de 27 centímetros, hondos y de postre en perfecto con posee de colores y formas que bien valen la pena. Para los clásicos la porcelana blanca Oxford no tiene contraindicaciones y esta propuesta presenta versiones de platos cuadrados. Es un juego de 42 piezas para seis personas con presentación en caja de madera. El último juego también de porcelana de 20 piezas para cuatro personas ofrece platos de medidas estándar con detalles de relieve en los bordes.